Usted me dice cuando usted dice, considera que los comunicados dados a conocer el día de ayer, 27 de diciembre, por el EZLN y la Secretaría de Gobernación, contribuyen a distender la situación militar en Chiapas y son un paso importante para crear condiciones favorables al proceso de paz. El reconocimiento del EZLN a la Secretaría de Gobernación como representante del Poder Ejecutivo Federal, así como la identificación de la CONAI como canal de comunicación entre las partes del conflicto, es un signo alentador para el restablecimiento del diálogo. Por lo que se refiere a la orden del Presidente de la República, al Ejército, de replegarse de los puntos San Quintín y Monte Líbano, favorece el clima entre las partes. Estimamos que esta medida debe ser plenamente valorada por los actores como señales claras de la voluntad política, tanto del EZLN como del Ejecutivo Federal, por arribar cuanto antes a una tregua estable y a la mesa de negociaciones que resulte en una paz digna. Los zapatistas están en su tierra y entonces pueden darse enfrentamientos terribles que vayan a iniciar una confrontación de rencores y de odios y aquí en México no sabemos cuál vaya a ser la reacción de la Secretaría de la Defensa Nacional y en su momento nos enfrasquemos en una contienda de la que no saldremos en muchos años. Repito, por eso estamos muy alarmados, nos preocupa la situación de que el Ejército, de que el Poder Ejecutivo Federal mexicano no mira las terribles consecuencias de su acción. Piensan sin duda de que en dos o tres días van a poder acabar con los zapatistas y viceversa, ¿no? Entonces, estamos bastante alarmados porque nosotros conocemos un poco Chiapas y en tales circunstancias tememos de que nos enfrasquemos en un conflicto del que no podamos salir en mucho tiempo. Se miran jodidas las cosas porque muchos hablan, que van a venir los soldados a matarlos, pero pensamos que son mentiras porque nosotros estamos limpios, no queremos huya, no queremos nada, podemos, pongamos nosotros necesitamos tierra, pero hay que hablar con el gobierno, hay que hablar con él para arreglar en buenas condiciones. Quediera usted que nosotros, por lo menos los que estamos los siete, preferimos, la verdad, morirnos de hambre y no morirnos en la guerra, o morirnos realmente de la gran necesidad que existe allá con los zapatistas. Quediera usted que nosotros, por lo menos los zapatistas. Quediera usted que nosotros, por lo menos los zapatistas. Por lo menos los zapatistas. Por lo menos los zapatistas. Gracias por ver el video.